Desde la Unidad de Cultura Científica os queremos invitar a participar en la Noche de los Investigadores, que es un evento europeo que se celebra en muchas ciudades al mismo tiempo y una de ellas en Murcia. En nuestro caso lo vamos a celebrar en una plaza céntrica de la ciudad, que es la Plaza de la Merced, y se celebrará de 6 a 10 de la noche. En nuestro caso no solo vamos a contar con numerosos talleres, sino que además vamos a celebrar un concierto, vamos a contar con un teatro musical, vamos a tener proyecciones de cómic, es decir, que va a ser un evento súper variado y en el que vamos a disfrutar de la ciencia como si fuéramos niños. La Unidad de Cultura Científica ha trabajado para que esta edición de la Noche de los Investigadores esté cargada de novedades y sea lo más completa posible. Si ya has ido a alguna edición de la Noche, no creas que ya lo has visto todo, porque los investigadores que suelen ir a este evento han renovado mucho sus actividades y sus talleres y además contamos con muchos investigadores nuevos. Intentamos que siempre haya presencia de todas las disciplinas científicas, no solo quizá las más típicas como química, física, siempre más ligadas a los laboratorios. Contamos con talleres de psicología, de sociología, emprendimiento femenino... O sea que yo os animo a que vayáis y que disfrutéis de esta grandísima fiesta de la ciencia, porque este año de hecho contamos con más de 70 actividades, es que no os lo podéis perder. Y bueno, en definitiva el objetivo de este evento es que despertar las vocaciones científicas y que la sociedad entienda que la ciencia es muy importante porque forma parte de su día a día.